Mami, tú eres candela, candela que quemas Te has vuelto a mi condena, sin ti no quiero estar Porque solo contigo siento que me elevas Y no he sido testigo de lo que hacemos en la soledad Mami, tú eres candela, candela que quemas Te has vuelto a mi condena, sin ti no quiero estar Porque solo contigo siento que me elevas La luna ha sido testigo de lo que hacemos en la soledad Quiero saber de ti, dime qué es lo que yo tengo que hacer para que vuelvas Tú menos se ha ido y mi cuerpo te recuerda Cuéntame un problema que no hay quien lo resuelva, quien lo resuelva Yo quiero más de ti, como tú quieres más de mí a los locos haciéndolo Y así, 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 así te hago bien feliz Y no me fie, estoy aquí hoy pa' escuchar mi hijo que dice así Baby, no hay quien compara a mi nena Y no se te brotan de ser libre porque está buena Si tú me alianzas de acertarte la candela Te tengo que la prende porque todos los días hay escena Si te coges el sueño, eso es lo que me motiva Tengo una fucking bitch con cuerpo de diva Yo disparo pa' adentro, no disparo pa' arriba Mami, luego lo demora, mujer no te duerme, duerme y juega, piva La mujer es con...